Hoy es un día histórico, con atractor. Ayer mismo se han hecho públicas las sentencias del Tribunal Supremo, cuatro de las dos mil que llegarán, sobre objeción a educación para la ciudadanía y asistimos a la primera jornada de huelga de 24 horas de jueces en España. Y tenemos con nosotros al doctor don Rafael Navarro Valls para hablar de derechos fundamentales y libertades públicas. Don Rafael Navarro Valls es secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia, es catedrático de la Universidad Complutense, especialista en Derecho de Familia, es autor prolífico, Matrimonio y Derecho, Del Poder y la Gloria, Las Objeciones de Conciencia en el Derecho Comparado, Curso de Derecho Matrimonial y así hasta más de 100 trabajos. Tenemos el honor y el gusto de tenerle aquí hoy en Periodista Digital y nos gustaría saber qué es y en qué consiste la figura jurídica de la objeción de conciencia. Bien, ante todo muchas gracias por la amable acogida aquí en Periodista Digital y de usted. En definitiva la objeción de conciencia yo diría que es la manifestación hacia afuera de un drama interior. El objetor se encuentra ante una obligación jurídica que le impone un hacer o un no hacer y una ley en su conciencia que le mueve a decir no a ese mandato. Eso provoca en su interior una agitación que le lleva a una alternativa o desobediencia a la ley o desobediencia a su propia conciencia. Bueno, la solución a este drama históricamente ha sido el que el Estado consciente de la existencia de esta tensión ha ido estableciendo en algunas leyes cláusulas exonerando de determinadas actuaciones o bien cuando no han sido exonerados los... se ha producido un estallido que es un ejemplo de insumisión, por ejemplo. Ha proliferado tanto esta figura que ahora los expertos no hablamos de objeción de conciencia sino de objeciones de conciencia en general. Es como una especie de viejo tronco al cual le han ido saliendo nuevas ramas. Bueno, desde un núcleo muy pequeño que fue la objeción de conciencia al servicio militar se ha producido un Big Bang de objeciones de conciencia en todo el universo jurídico. Ha surgido la objeción de conciencia a prácticas abortivas, la objeción de conciencia al jurado, objeción de conciencia fiscal, objeción de conciencia a determinadas vestimentas o a llevarlas, objeción de conciencia de los jueces. Es decir, ha habido todo un universo que es fruto de qué? Quizás de una cierta incontinencia normativa del poder, es decir, una tendencia del poder a emitir leyes que entran en el ámbito de la conciencia. Con buen humor un amigo mío me decía, mira Rafael, los amantes de las leyes y los amantes de las salchichas no deberían ser testigos del proceso de su fabricación. Efectivamente, una ley, cuando sale, todo lo que ha habido antes de lobbies, de luchas, produce muchas veces leyes defectuosas. Eso a su vez implica choques contra la conciencia de las personas y aquí estamos en este panorama en el cual, como le digo, se ha producido un auténtico Big Bang de objeciones de conciencia. ¿Existen fundamentos jurídicos en los cuales se puede basar ese derecho fundamental a la objeción de conciencia? Bueno, efectivamente hay dos vías o tres constitucionales. Por una parte, hay una objeción de conciencia expresamente reconocida, que es el servicio militar, pero luego a través del artículo 16 hay toda una serie de objeciones de conciencia que corresponde, sin necesidad de ley, contra lo que ha dicho la sentencia actual, que corresponde al juez valorar. Una cosa es que se establezca la objeción de conciencia en la Constitución para un solo materia y otra cosa es que la propia estrella polar que orienta toda la democracia, que es la libertad de conciencia, tiene un correlato que es la posibilidad de la objeción. Y eso es un problema que los jueces deben valorar. Por tanto, la fundamentación jurídica es clara, el artículo 30 de la Constitución y el artículo 16, y, bueno, el derecho comparado está lleno de manifestaciones de objeciones de conciencia, unas veces reconocidas por el poder, a regañadientes, otras reconocidas complacientemente por el poder, y otras que no ha reconocido, pero que ha producido convulsiones jurídicas dentro de un determinado país. Sabemos que la objeción de conciencia y la insumisión acabaron con el servicio militar obligatorio, dando paso a un ejército profesionalizado que es el que tenemos hoy. ¿Cuáles son esas diferencias entre la objeción de conciencia, la insumisión y la desobediencia civil? Sí, efectivamente, la objeción de conciencia al servicio militar produjo un estallido social que llevó a la eliminación del servicio militar obligatorio. Naturalmente, hasta llegar a esa eliminación hubo muchas, digamos, personas que sufrieron persecución y muchos que sufrieron cárcel a través de la insumisión. O sea, se negaban no solamente a incorporarse a filas, sino a ejercitar. Y cuando había una sentencia condenatoria, volvían otra vez a ejercitar el no a la ley. Bueno, esas personas eran miradas históricamente con respeto por el poder, porque es muy distinto quien se opone a una ley por un interés bastardo, como por ejemplo hacer una defraudación o una corrupción de aquel que se opone a la ley por un problema de conciencia. Por eso, los objetores de conciencia siempre, en teoría, por las personas razonables, han sido contempladas con un plus de admiración. Bueno, alguna vez pueden excederse en su no a la ley, pero efectivamente lo que les mueve es una razón de conciencia que en principio siempre es muy respetable. Si la objeción de conciencia es como dice la estrella polar, la clave de bóveda del sistema democrático, limitar la objeción de conciencia implica una involución en ese sistema democrático. Sí, vamos a ver. Todo derecho tiene unos límites, desde luego. Lo que ocurre es que los límites en el caso de la objeción de conciencia han de ser menores. Por ejemplo, veamos la objeción de conciencia a prácticas abortivas. La objeción de conciencia sobre un médico que hace actuar a favor de la Constitución en dos vías. Por una parte ejercitando su derecho fundamental a la objeción de conciencia y por otra parte porque está defendiendo la vida que es uno de los derechos fundamentales establecidos en la propia Constitución. Entonces, intentar limitar, por ejemplo, el derecho de los facultativos es un dilema, quiero decir, es una hipótesis de laboratorio porque siempre habrá personas que querrán realizar esas interrupciones del embarazo, esos abortos, frente a otras que no lo quieran. Por eso, el Tribunal Constitucional fue muy estricto en este punto. Dijo que era un derecho fundamental y un derecho fundamental que puede aplicarse directamente por la Constitución sin necesidad de una ley intermedia. Por eso discrepo de esta sentencia que acaba de emitirse en materia de educación para la ciudadanía porque olvida que no siempre es necesaria una ley para que sea admitida una objeción de conciencia. No lo ha sido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en varios casos y no lo ha sido en España en materia de aborto, en materia de transfusiones de sangre, testigos de Jehová, en materia de funcionarios públicos que se han negado a hacer determinadas actuaciones. Por tanto es, yo creo, un derecho fundamental en una sentencia del Tribunal Constitucional se habla de derecho fundamental y en otra se habla de derecho constitucional. De uno u otro modo es un derecho que hay que mirar con el máximo respeto. La experiencia internacional a través del derecho comparado también proporciona interesantes ejemplos. Comenta en ocasiones el caso Hedding, seguro que habría muchos otros que nos pueden clarificar acerca de esa línea divisoria entre el respeto a la ley y los derechos fundamentales. Sí, antes le he dicho que ha habido una especie de Big Bang, o sea, una especie de explosión, ¿no? Y esto ha hecho que se vaya extendiendo la objeción de conciencia también a cuestiones muy indirectas. Por ejemplo, yo recuerdo la objeción de conciencia planteada por dos médicos en una prisión de Texas negándose a ponerla o intervenir en el proceso de pena de muerte, ¿no? Su valoración o lo que dijeron es ellos son médicos, no verdugos, ¿no? Ha habido jueces en Italia, todo en bloque la magistratura de Turín que se negó que plantearon una objeción de conciencia ante el Tribunal Constitucional porque la ley les obligaba a intervenir cuando una menor no quería abortar, perdón, quería abortar para suplir el consentimiento paterno. Ellos dijeron que no tenían por qué suplir nada, sino que ellos querían abstenerse en este punto. Hoy en España también se ven jueces, lo digo porque el tema de los jueces al parecer hoy mismo está en primera página de los periódicos con esto de la huelga. Un día histórico. Pues efectivamente hay jueces que también la conciencia les impide determinadas actuaciones como han sido por ejemplo realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, ahora mismo hay ante el Tribunal Supremo un par de temas que tendrá que sentenciar el pleno o alguna de la sala que es manifestación de todo este movimiento interior que se encuentra en la propia cultura en el cual los sujetos se encuentran muchas veces incómodos ante leyes invasivas. Es la misma incomodidad por ejemplo que ha llevado al abalduino en Bélgica o al duque Enrique en Luxemburgo a firmar determinadas leyes que entienden ellas que van contra su conciencia y bajo la manifestación de que acaso el rey es el único persona que no tiene el derecho a objetar bueno son planteamientos como ve que cada vez más se van extendiendo. Dentro de la función pública en España es una realidad en determinadas circunstancias y en distintos ámbitos ¿podría comentarnos alguno de esos casos? Bueno, yo cuando cuando veo algunos colegas que dicen bueno, es que el juez siempre tiene la obligación de de juzgar bueno salvo cuando se abstiene o cuando lo recusan es decir hay muchas causas previstas en la propia ley en que un juez no tiene la obligación de juzgar sino de abstenerse bueno ha habido funcionarios públicos que se han encontrado con este problema me recuerdo dos un policía en una en una procesión en Sevilla que le obligaron sus superiores a guardar el el orden ante una en una estatua que era una virgen el cual él no tenía fe y entendió que no tenía por qué estar allí o un teniente que salió de una formación diciendo que no desfilaba delante de una patrona bueno eran son planteamientos de cada uno que el estado del terminal constitucional acabó reconociendo como factibles o sea lo que podíamos llamar una conciencia laica una objeción de conciencia laica por eso es extraño que en alguna ocasión objeciones de conciencia no laica sino de trasfondo religiosa que son importantes pues no adquieran un respeto por parte del poder el tribunal europeo de derechos humanos ha dicho que hay que respetar en principio las objeciones de conciencia cuando obedecen a un sistema de pensamiento coherente y sincero en este caso muchas veces los creyentes tienen un sistema coherente y sincero quiero decirle con esto que bueno estamos asistiendo a un panorama muy interesante desde el punto de vista jurídico frente al cual hay que tener gran serenidad no hay que saltar en histerias de que se nos va a caer el mundo jurídico en modo alguno siempre el derecho tiene resortes para respetando la voluntad de los objetores hacer cumplir al mismo tiempo la finalidad social de una ley la falta de claridad o de unanimidad en cuanto a la objeción de conciencia de las sentencias que estamos viendo con esos votos particulares hacen que en el mundo de la educación se produzca una judicialización o sea previsible de tal forma que sean las comisiones de escolarización los propios departamentos de secundaria los que tengan que decidir acerca de los libros y de los contenidos abocando a los padres a denunciar a profesores con nombres y apellidos si tiene usted tiene usted razón no había pensado en esto pero efectivamente la propia ambigüedad de la sentencia yo creo que va a crear de problemas a todos le ha creado ya problemas a los propios objetores obligando a sus hijos a entrar en clase cuando ellos no quieren entrar va a conculcar al profesor porque dice en otro lugar que ojo si un profesor interpreta la educación para la ciudadanía de modo que indoctrine pues entonces también vayan contra él ha dicho que ojo a los a las empresas editoriales porque como editen un libro que sea contrario a lo que entiende el tribunal el tribunal supremo que tendría que ser la educación para la ciudadanía ojo también es decir yo creo que esa sentencia lo que se llama una sentencia interpretativa que ha dicho bueno es es razonable lo que ha hecho el poder pero ojo como profesores maestros directores editores hagan esto es decir hagan algo contrario a lo que me parece a mí son objeto de maldición divina entonces ha creado yo creo que lo más sencillo que tendría que haber hecho esta sentencia es decretar la razonable de este de los planteamientos de aquellas personas que no quieren recibir una educación contraria a su propia convicción y que el poder hubiera hecho esta sentencia perdón esta sentencia esta educación para la ciudadanía optativa de tal modo que pudieran elegir y uno y otro al obligar al tribunal supremo a una sentencia que ha dicho sí pero no no pero sí habrá efectivamente lo que usted dice un proceso de judicialización de la vida educativa lo cual es una pena lo cual es una pena decía López Rupert que el sistema educativo español está en estado terminal y la educación para la ciudadanía es aplicarle un electrosoc a ese enfermo terminal o también bueno pues que la educación para la ciudadanía es una aberración en sentido técnico bueno yo no quiero entrar en este planteamiento mi planteamiento es puramente jurídico y me parecía razonable ahí hay un voto particular que yo creo que todos los juristas tenemos que verlo con un especial respeto que es el de un magistrado que se llama Juan José González Rivas que ha hecho un voto particular que yo entiendo que es una verdadera obra jurídica vamos que por supuesto ensombrece a la sentencia porque es muy sólido muy sereno y planteando las cosas tal como me parece que son usted habla de una legislación de modelos frente a la actual legislación de remedios en distintas instituciones jurídicas dentro del derecho de familia ¿es posible que algunas de estas últimas reformas lejos de ser progresistas en el sentido de ampliar derechos estén recortando y suponiendo una involución hacia un trasnochado darwinismo social? vamos a ver yo entiendo que el poder las últimas reformas están hechas con buena intención en el sentido de que bueno se cree que a través de esas reformas jurídicas la sociedad será más feliz pero claro los los sociólogos parece que están dando un mentis a este optimismo del poder porque paralelamente es decir el divorcio al vapor matrimonio entre personas del mismo sexo eutanasia todas estas cosas están produciendo paralelamente que todos los los síntomas de alerta se pongan en marcha hay mayor número de suicidios mayor problema de psiquiatría infantil mayor número de abortos mayor violencia de género es decir se está produciendo algo que el legislador no quería que se produciera ¿por qué? porque el legislador está muy pendiente de lo que entiende es un remedio de minorías que le chillan más que de plantear una legislación de modelos entonces no creo yo que el legislativo tenga mala intención lo que tiene es una cierta ignorancia de la naturaleza del hombre y de la propia necesidad de el tejido social esto es lo que me parece terminamos si quiere comentando algún perfil que le parece interesante acerca de las sentencias recientemente publicadas de la sí de educación para la ciudadanía bueno son 90 páginas quiero decir el total con votos particulares con las dos sentencias por lo tanto hay que estudiarlas más detenidamente a mí lo que sí me ha chocado es yo no lo sabía expresar también hasta que lo ha dicho sí efectivamente una judicialización es decir que es una sentencia que crea problemas de riesgo porque no entra definitivamente en arreglar las cosas en uno u otro sentido sino que deja colgando toda una serie de hilos lo cual bueno va a producir una inquietud que no parece que tenga clara satisfacción desde luego la mayoría yo creo que también está movida por buena intención pero no va a estar las buenas intenciones a la hora de juzgar a la hora de juzgar es necesario también ver las consecuencias de mi propia actuación naturalmente esa es una sentencia que ha querido ser una sentencia de que quiere calmar las pasiones pero muchas veces esas sentencias de consenso calman transitoriamente las pasiones pero no satisfacen a las inteligencias y entonces los juristas nos encontramos ahora con una sentencia que se llama interpretativa que es un modelo nuevo de extraño destino de incierto destino jurídico en el cual se dice si esto es constitucional pero si se interpreta de este modo es inconstitucional creando este por eso vuelvo a insistir que ese voto particular al que antes me he referido me parece que es una auténtica un capolabor una auténtica obra maestra que todos los juristas que estudiemos la sentencia probablemente acabaremos más bien mirando a este voto particular que la sentencia ¿por qué es posible que un editor haga un libro contrario y otro de otro signo que un alumno se sienta ofendido y otro no que un padre ejerza la objeción y otro no que un profesor no sepa si está ejerciendo la libertad de enseñanza o no ¿por qué? porque el tribunal no ha valorado que los reglamentos donde se establece este tema son muy difusos son indefinidos y naturalmente ante un derecho fundamental como es el deber de los padres de que sus hijos sigan la educación adecuada a lo que ellos quieren no puede prevalecer una norma reglamentaria de de carácter ambiguo o que produzca indefensión a la hora de interpretarlo para uno y para otro en educación para la ciudadanía nadie habla del interés superior del menor bueno se habla de él me figuro que a largo plazo porque el menor es en definitiva aquel sobre el que va destinado el objeto del conocimiento el poder piensa que con esta el gobierno piensa que con esta con esta educación para la ciudadanía creará mejores ciudadanos los padres entienden que no estrictamente en la duda es un problema de límites el poder no puede cuando los padres se oponen a una determinada planteamiento en materia moral no me refiero a las matemáticas cuando hay una duda cuando hay una el poder desde luego puede crear perdón puede crear los márgenes de la educación pero a la hora de valorar cívicamente moralmente valorativamente lo que tiene que dar si los padres dicen no tiene que retroceder es un principio que está en la declaración de derechos humanos en el tribunal europeo de derechos humanos en la carta de derechos fundamentales en nuestra constitución es el ABCD del planteamiento bueno no sea que indocer así veremos que consecuencias puede tener el tema yo deseo que pase lo mejor pero me temo que va a producir una cierta una curiosidad para terminar porque si que parece que como dice se busca la mayor felicidad el avance por parte de los poderes públicos y hablando de ciudadanía para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos estamos retrocediendo al derecho romano cuando nos encontramos ya en un siglo XXI en el que los derechos fundamentales y las libertades públicas de las cartas magnas de todos los estados pues parece que han sido pues dos mil años de avance sobre aquel concepto muy restrictivo de ciudadanía del derecho romano si efectivamente muchas veces no se si en este tema tendría que estudiarlo más a fondo probablemente usted que ha hecho esa pregunta que es muy inteligente lo sabe mejor que yo muchas veces queriendo ir hacia adelante desgraciadamente a veces la cultura inicia un camino hacia atrás eso solo lo puede decir con el tiempo los propios resultados que en el tejido social se plantean pero si lo que usted dice es verdad no se si en este punto pero ha habido veces en que bueno el gobierno las leyes han recorrido un camino hacia atrás que luego han tenido que ser rectificadas a través del viejo sistema jurídico de la derogación pues muy agradecidos por estar con nosotros esta tarde y esperamos que esa que la persona sea el fundamento de un verdadero e imparable avance social de un Dani respeto ... ... ... ... ... ... ...